Buenas noches, nos encontramos acá en el Club Juventud Independiente en la ciudad de Villa Unión, La Rioja. Acá estamos con el profesor Julio Neira, mi nombre es Páez Matías y estamos a cargo de los chicos de categoría Mosquito. Acá en este momento están entrenando los chicos atrás mío, justamente el sábado próximo tenemos un campeonato y espero que nos vaya bien. Vamos, vamos. Siguiendo la recorrida acá por Villa Unión, en este momento estamos con unas madres que están con sus hijos haciendo las prácticas deportivas y acompañándolos en la práctica deportiva del fútbol. Vamos a preguntar el nombre de ellas para que nos comenten algo respecto a cómo se complementan en sus quehaceres todos para poder venir, traer a los chicos y ocuparse. Porque muchas veces lamentablemente papá no tiene tiempo, no puede, ¿no es cierto? ¿Tu nombre cuál es? Claudia. Claudia, por un lado. María. María, María. Bueno, empezamos por Claudia, más alta. Claudia, contame, ¿hace cuánto que tu nena está participando acá? A comienzos de este año comenzó en este club. Sí. Viene a este club porque le encanta jugar todos los días. Si por él fuera, quiere jugar todos los días. Y tiene muchos días de entrenamiento y está muy entretenido con el tema del fútbol. Además, para mí como mamá es muy importante que practique un deporte para que él tenga, para que practique una disciplina, para que tenga su tiempo ocupado, para que pueda organizar sus horarios y todo eso. Así que para mí el deporte es muy necesario para los niños y para que tenga una buena formación en todo. Aparte, practica las sanas camaderías, ¿no es cierto?, entre todos. Así que eso es bueno. Bueno, disculpame, María. Sí. Bueno, ¿vos hace cuánto que estás con tu nena? Dos años ya. Dos años. Mi marido es que lo entiende. Ah, entonces ya estás salvado. No paga la cuota, no paga la cuota. No, sí. Ah, ¿paga la cuota? Sí, sí. Dale, bueno, cuéntame, ¿cómo se siente él? ¿Qué conversa con vos respecto a sus prácticas? No, le encanta, le encanta venir, pero también tiene su... ¿Cómo va? Cuando se corta mal, se lo corto, porque si no... Listo. Sí. Sí, sí, porque hay que tenerlo. Claro, porque por ahí... ¿y el estudio cómo está? Bien. ¿Bien? Sí, sí. También depende de eso, sí. Si vas bien en la escuela, puedes venir también tres veces a la semana. Y cuando se puede, entrenar con el hermano. Bien. Ahora este sábado tiene un gran partido, ¿cierto? Sí, sábado y domingo. Sábado y domingo. Van a estar presentes, papá también va a estarse en fondo, ¿cierto? Sí, por supuesto, viene toda la familia. ¿Viene toda la familia? Sí, tal cual. Va a ser un evento muy bueno. Sí, cuando acá... Es muy lindo. Eso es lo bueno, que acá en la ciudad de Vila Unión yo lo vi que hay mucho apoyo de parte de las familias y a los niños. Cuando se organizan eventos deportivos infantiles, lleva a todas las familias. Los hermanitos, los padres, todos, todos nos acompañan. Es muy lindo. La verdad es... Eso es bueno para aquel que ve el programa Copi el Modelo de acá de Villa Unión. Hay muchos lugares que esto no se logra, ¿eh? No, porque hemos ido a distintos lugares. No quiero decir que departamentos que no nos han encontrado la temática que el padre está ocupado respecto a sus quehaceres, que no puede acompañar al chico, y la madre es la que alienta al chico. Sí, sí. También se cuelga del alambrado en lo que sí. Sí, sí, sí. Y durante los entrenamientos es más común ver a las mamás que estamos con eso, organizándonos con todo, con la casa, con el trabajo y además también ocupándonos de nuestros niños. Y después cuando son los eventos deportivos, sí, ahí viene toda la familia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por último, quiero que mires a la cámara y que le des un consejo a aquellos padres que nos están viendo en el programa que puedas explicarles por qué debe practicar el niño deporte, en tu consejo. Porque aprenden muchas cosas, disciplina, aprenden lo que es el compañerismo, aprenden a ganar y a perder, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas beneficiosas para los niños y más en esta edad. Bueno, para mí es muy productivo y creo que lo tenemos que apoyar como padres, tenemos que apoyar para que eso sea mejor. También opino lo mismo, que es muy difícil para un chico de esa edad que sepa perder, pero tiene que aprender a ganar y a perder también. Y acompañarnos siempre a que siga bien las niñas correctas. Bueno, dos madres, dos opiniones, pero del mismo pensamiento, mejor dicho. Y bueno, entonces el sábado vamos a estar filmando la parte... Los invitamos, los invitamos. Por eso hemos venido, así que vamos a estar. Les agradezco su atención. Muy bien, listo. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. 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 Hola, soy Marcelo Bertole, dirigente del Club Juventud Independiente de aquí de Villa Unión. Bueno, quería comentarles y justamente tenemos la posibilidad de mostrarles de estos chicos que son una categoría mosquitos a cargo de Matías Páez y Julio Neira. Para mostrarles realmente que, bueno, hay chicos, alumnos, inscritos, es una escuelita y que, bueno, tenemos como base un campeonato de liga infantil que ellos nos representan. Tenemos una categoría también sub-9, todo lo que es en fútbol. Y, bueno, comentarles también que es muy amplio lo nuestro realmente. Por ahí le damos muy poquita difusión por el mismo trabajo que tenemos a diario. Y, bueno, todo esto nos sirve realmente para que la gente también se entere, ¿no?, de lo que hace nuestra institución. También tenemos básquet, que es básquet en formativa, que son niños, chicos que, bueno, tienen el futuro para jugar en primera. Son chicos de un sub-16. Y, bueno, y el equipo de primera que también nos está representando en la liga de básquet del Oeste Riojano. Bueno, ya a punto ya de empezar también un nuevo campeonato de la liga y, bueno, con muchos realmente, muchas categorías. También tenemos categoría senior en lo que es el básquet, que también justamente esta noche tenemos un encuentro que es un tipo campeonato, un mini campeonato en categoría senior. Tenemos también el tema de lo que es fútbol de primera división, que nos representan también en la liga del Oeste Riojano de fútbol. Y, bueno, en este momento, y justo aprovechando esta oportunidad para decirles, bueno, que el equipo, bueno, va muy bien realmente. Vamos punteros, invictos y, bueno, con el engrandecimiento de cada vez más de lo que es hinchada, simpatizante para nuestro club. Así que, bueno, la participación en eventos que hay es realmente en el departamento a nivel provincial, porque estamos también a ese nivel. Participamos cuando realmente se puede hacerlo, es muy costoso en este momento participar en eventos en otras provincias o en otros lugares por la distancia y, bueno, en la parte económica, porque por ahí no es medio duro solventar esos gastos. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un intendente que nos colabora muchísimo en lo que le pidamos por ahí y, bueno, y otro poco de lo que se hace de la propia institución, que es, bueno, el pago de la cuota societaria y, bueno, y beneficios, ¿no?, que se hacen permanentemente con la gente de la institución. Gracias. Gracias.